Todos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento, lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente